Y aprovechando la circunstancia de tener aquí a mi rata, os voy a dejar un preguntas y respuestas para que preguntéis y disparéis sin miedo, porque ella os va a estar respondiendo a todo. Voy a responder sin filtros ninguno. Ninguno, ninguno. Me ha roto el sopa. Que no veo que esté entrando de puta madre, yo soy de buena montaña. Habla bien, que luego me riñen. A ver. Tía, mira cómo ha sonado. Soy experta en montar muebles de IKEA. Estuve en confinamiento entero montando muebles. Mira. Tachán. De lujo. Es que se había quedado mi teléfono ahí metido. Ya está. Es que haces mejor el baquete de este. Pues es una buena pregunta. Es que tiene un sopa realísimo, ¿no? Es que creo que lo hemos hecho mal. ¿Y qué? Abrirlo, o sea... Porque esto va aquí, ¿no? Claro, es que... Esta es la tapa de arriba. Vale. Eres como un mueble en mi salón. Alcalde. Andrea tiene muchísimas virtudes, ¿vale? Es muy buena amiga. Muy buena consejera. Muy justa. Muy buena persona. Respetuosa, tolerante y muchísimas cosas más. Por lo que yo sé, se hace el láser. Y está buscando ahora mismo alguna estética de láser. Si estáis interesados, escribirle, ¿vale? Creo que te confundes. La que le saca ocho cabezas a la otra es ella a mí. O sea, ella mide 1,80. Y yo 1,63. El 3 centímetros lo tengo que decir, ¿vale? Una respuesta tan larga es que se me cortan hasta las respuestas. Si ya cuentan eso, ya no puedes responder. La respuesta es... Ha pasado mi casting. Queda por verificar la segunda parte de casting. Pero yo te la presento cuando quieras, encantado. Mi amiga ahora mismo está muy focus en lo que tiene que estar. Pero lo ves... Hay mucha gente que está en love de ella, pero... Ella está muy tranquila. Tanto yo como todos los que la seguís lo tenéis más que claro. Así que... Tanto yo como todos los que la seguís lo tenéis más que claro.